Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me puse mamá, ni lo sabe con la una perra en Miami Qué chimba se siente, hacer el amor con otro Y qué queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles, casi cero corazones rotos Hacer el amor con otro, y qué queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles, casi cero corazones rotos En Miami en una moto, si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y cero groto, prendo el ferro y te traigo de la tierra Háganme el amor, no la quiero En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto, si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente, hacer el amor con otro Y qué queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles, casi cero corazones rotos Hacer el amor con otro, y qué queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles, casi cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video, no le copio De mi nota, no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedo bokear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critique, me tiene sin cojones Papi, me puse en mamá Y lo sabe con la UMPR en Miami Qué chimba se siente, hacer el amor con otro Y qué queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles, casi cero corazones rotos Hacer el amor con otro, y qué queda entre nosotros Tú eres mía sin papeles, casi cero corazones rotos Cero corazones rotos Mamacita, tan solita El cebo de otro El cebo de otro El cebo de otro